Hola, te damos la bienvenida al curso MOC, Modernización de la Gestión Pública. Nosotros te acompañaremos en esta experiencia de aprendizaje. Con el estudio de este curso, lograrás identificar los componentes del modelo de gobernanza establecidos en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Con ello, fortalecerás tu rol como servidor civil y el de tu entidad para la provisión de bienes, servicios y regulaciones que atiendan las necesidades y expectativas de la sociedad. Para lograrlo, te invitamos a estudiar los siguientes temas. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Política Pública y Estrategia de Intervención. Bienes y Servicios. Gestión Interna y Resultados. Seguimiento, Evaluación y Mejora Continua. Y Estado Abierto. Cada uno de estos temas se han desarrollado a través de videos que se encuentran organizados en la lista de reproducción del canal de YouTube de Servir TV. En la caja de descripción de cada video, encontrarás una ruta de aprendizaje para estudiar cada tema. Para completarla, realiza lo siguiente. Revisa el video. Estudia el fascículo del tema. Lee la lectura obligatoria. Revisa los recursos complementarios. Resuelve un caso. El curso está compuesto por tres evaluaciones. En la primera, se evalúan los temas 1 y 2. En la segunda, los temas 3 y 4. Y en la tercera, los temas 5 y 6. Para rendir las evaluaciones, deberás acceder a este enlace, que te llevará al aula virtual del ENAP. Tenga en cuenta que obtendrás la certificación del curso cuando hayas aprobado las tres evaluaciones. Comencemos esta experiencia. Julio es administrador y cuenta con experiencia en la gestión pública. En su trayectoria, ha trabajado en varias municipalidades. Hoy es su primer día de trabajo en la Municipalidad de Perumarca como gerente de desarrollo social. Y tendrá una primera reunión con la alcaldesa doctora Teodora Martínez para conocer la problemática relacionada a la responsabilidad que está asumiendo. Al llegar, Julio tiene también la oportunidad de conocer a Úrsula, funcionaria de mucha experiencia en la Municipalidad y actualmente encargada de planeamiento y presupuesto, quien justo terminaba de realizar unas coordinaciones con la alcaldesa. Una vez a solas con la alcaldesa... Doctora, quería darle las gracias por confiar en mi participación. Estoy seguro de que aportará su gestión. La verdad, ya estaba ansioso por empezar. Qué bueno, Julio. Entonces, empecemos. Mira, hay un problema al que quisiera que le des prioridad, pues está generando malestar entre la población. Resulta que los textos escolares que se almacenaron provisionalmente en el colegio se estropearon a causa de las lluvias. Sí, me enteré por la radio. Qué lástima. Terrible. Mira, para que te informes bien, conversa con el profesor Daniel. Él es el director del colegio. Ahora lo puedes encontrar en el Coliseo. Es donde se está dando las clases actualmente. Por favor, primero atiende urgente ese tema y luego coordinamos otros encargos. Descuide. Me ocuparé de inmediato. La mantendré en tanto. Permiso. Cuando Julio se acerca al Coliseo, observa con tristeza y preocupación las condiciones en las que los niños están estudiando. Al llegar a la puerta, se encuentra con un grupo de padres y madres esperando a sus hijos que están por salir de clases. Cuando les menciona que viene de la municipalidad, ellos manifiestan cierto alivio, pues dicen que han estado a la espera de alguna acción por parte de las autoridades para solucionar la situación de los escolares. Por medio del testimonio de uno de los padres, quien a su vez es un líder en la comunidad, Julio se entera de algunas de las dificultades que enfrentan los alumnos en la coyuntura actual. Así también sobre una preocupación generalizada por el poco ánimo que muestran los niños hacia el estudio y de cómo esto se viene reflejando en bajas calificaciones desde el año pasado. Le comenta además que esto lo ve directamente en Jorge, su pequeño hijo de 9 años, quien siempre fue un niño muy alegre y responsable, pero que, de un tiempo atrás, viene decayendo en su rendimiento. Al término de clases, Julio se presenta con el director del colegio y entrevistándolo toma mayor conciencia de la problemática, no solo en relación al retraso para reemplazar los textos escolares estropeados, sino también respecto al coliseo donde están ahora. Pues este no cuenta con las condiciones adecuadas para el estudio, como buena iluminación, servicios higiénicos operativos, adecuada protección ante el clima y ante los ruidos molestos de la zona. Asimismo, refiriéndose a sus alumnos, el director le comenta que muchos no cumplen con sus tareas ni repasan sus asignaturas, atribuyéndolo a que quizás, fuera del horario escolar, no tienen un lugar para concentrarse ni consultar otras fuentes. Además, menciona que ve a varios siempre cansados y desmotivados, y que incluso algunos se duermen en plena clase, aclarándole que esto viene desde mucho antes de los problemas ocasionados por las lluvias. El pequeño Jorge, algo cansado después de clases, abraza a su papá, y se queda mirando con curiosidad a Julio. Al percatarse de esto, Julio siente una gran empatía por el niño, conmoviéndose con toda la situación. Y más aún, porque como servidor sabe que tiene la oportunidad de aportar en la solución. Julio, basado en su experiencia y con la información que de primera mano ha podido obtener, le brinda a la alcaldesa una visión más completa de la problemática a enfrentar, comentando las dificultades que viven los niños que asisten a clases en el Coliseo. Tienes razón, Julio. En nuestra gestión, la educación tiene la prioridad. Así que tienes todo mi apoyo. Júntate con Úrsula y preparen un plan de trabajo. Ok, doctora. Así lo haré. Permiso. Considerando el tema educativo como prioridad de la municipalidad, Julio empieza el trabajo solicitando toda la información disponible relacionada a la situación de la educación en Perú marca como estadísticas de los últimos años, fotos del colegio antes y después de las lluvias, información generada por entidades que brindan servicios a la niñez, así como de los proyectos anteriormente desarrollados por la municipalidad y los que se encuentran en curso. Algo abrumado con la cantidad de información, Julio reflexiona sobre cómo encarar la problemática y se pregunta… ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es realmente el problema público aquí? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Recuerdo que en la ENAP llevé el curso de modernización de la gestión pública. Por aquí debe estar. A ver… ¡Uy, qué bien! Aquí está la descripción de los componentes de la política. Esto nos servirá para ordenar el trabajo que tenemos por delante. La situación observada, vivida por los niños que estudian en el Colegio de Perú marca, no es ajena a lo que ocurre en otros lugares de nuestro país. En este curso aprenderemos cómo a través de la implementación de la política de modernización de la gestión pública, se puede orientar la solución de este y otros problemas en beneficio de las personas. Te damos la bienvenida al Tema 1, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Para comprender la política de modernización, empezaremos por identificar… La política de modernización ha identificado como problema público que los bienes, servicios y regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Solucionar este problema es importante porque los bienes, servicios y regulaciones son el vínculo entre el Estado y las personas. En el caso de Perú marca, uno de los aspectos que no funcionaba adecuadamente y que Julio detectó era el servicio de educación de calidad que debían recibir los niños del lugar. Es así que una vez identificado el problema, se debe realizar un análisis detallado de sus causas y efectos apoyados en evidencias concretas obtenidas a través de la literatura, los estudios de campo, las consultas a los ciudadanos, entre otras prácticas. Este mismo ejercicio es el que se deberá realizar cuando se identifique el problema público de Perú marca, investigando sus causas y efectos para abordarlo de la mejor manera. Cuando se asume el reto, se debe ser riguroso y plantear todas las propuestas con evidencias. Gracias a ello, es posible identificar una situación deseada. ¿Cuál es la que se plantea en la política? Es que al 2030 contemos con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logran resultados de política pública basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Al lograrlo, podremos ser capaces de potenciar las oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Y así, en Perú marca, se tendrá la oportunidad de aportar en el desarrollo y crecimiento de la comunidad. La política de modernización se centra en generar valor público, que se logra, cuando los bienes, servicios y regulaciones de las entidades públicas satisfacen las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad y, cuando se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos. Tu participación como servidor civil es indispensable para generar valor público y llegar al escenario futuro deseado. Quiero que prestes mucha atención porque es aquí donde revisaremos el modelo de de modernanza como un mecanismo para responder al problema público. Este es un modelo que tiene como centro a las personas y presenta siete componentes. El primer componente, la política pública y regulación. El segundo componente, la estrategia de intervención. El tercer componente, los bienes y servicios. Como cuarto componente, tenemos la gestión interna. Y como quinto componente, los resultados. Y de manera transversal, el modelo cuenta con dos componentes más. El seguimiento, evaluación y mejora continua. Y el estado abierto. Nos queda plantearnos una última pregunta. ¿Cómo se concreta el modelo de gobernanza? Este modelo cuenta con objetivos, lineamientos y, sobre todo, con acciones operativas en las que se definen lo que se tiene que hacer y quién participa. Seguramente, como servidor civil, has identificado en qué acciones estás involucrado. Pero no acaba ahí. Además, es importante reconocer que todo que hacer debe estar alineado a una serie de principios. En la realidad de Perumarca, serán dos principios los que destaquen y serán esenciales en todo lo que se proyecte. El principio de derechos humanos, porque la educación es un derecho fundamental de los niños. Y también el principio de territorialidad, porque la solución al problema debe responder a las particularidades de Perumarca. Recordemos que, para lograr un impacto positivo en la sociedad, es importante primero realizar la identificación del problema público, como lo veremos en Perumarca. Al revisar los datos de las evaluaciones escolares, Julio y su equipo se encuentran sorprendidos por la caída del rendimiento académico en los alumnos. Por eso, ahora se encuentran abocados a identificar sus causas para ver qué acciones tomar. Para lo cual, recopilan toda la información relativa a los factores que inciden en el rendimiento, como estadísticas de salud en la población infantil y adolescente, últimas evaluaciones de los aprendizajes en la provincia. Por favor, revisemos también los reportes detallados publicados por el INEI. Y les pasé unas encuestas realizadas a los alumnos y a sus padres, enviadas por el director del colegio. Consideremos también los productos y actividades establecidos en el programa presupuestal 090 del MINEDU. Este busca mejorar los logros y aprendizaje de los estudiantes. Luego de una semana, Julio presenta a la alcaldesa el plan inicial que ha elaborado con su equipo. Julio explica que el problema no es solo la infraestructura, sino el rendimiento académico de los escolares. ¿Cómo? En el siguiente tema, Julio explicará cómo identificó que el problema público no solo era la infraestructura. Para continuar con tu aprendizaje, estudia el fascículo, lee la lectura obligatoria, revisa los recursos complementarios y resuelve el caso. Encontrarás los enlaces en la caja de descripción de este video. Éxitos. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.